Música Hemos ido a la zona de actos a hacer un torneo matemático. Hemos hecho equipos de dos personas de cada clase. Hemos tenido ocho minutos para hacer cada prueba y algunas las hemos podido hacer pero otras no porque algunas eran más difíciles. Y me ha parecido muy guay porque es una experiencia que la puedes comer. Es un equipo será un verde, otro verde. Hay que desinflar conmigo. Es muy difícil. Cambiamos a la siguiente posta. Vale. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. 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 Uno.